... Desde hace un año y cuatro meses, este señor carga sobre sus espaldas la responsabilidad de ser campeón mundial de boxeo. Una responsabilidad que cuida siendo todos los días con sol, con frío, con lluvia, entre otras cosas, esto. Corriendo desde muy temprano. Hoy desde las 7, acompañado por su preparador físico Patricio Ruizzo, por sus colegas Roberto Aguilar y Mario Villotti. Este señor transpira y transpira, porque este señor, que es, y ustedes lo conocen muy bien, Carlos Monzón, además de correr y de correr mucho, trabaja mucho. Allí lo ven. Esto es casi casi como una religión, ¿no? Por supuesto que para el boxeador, el deportista, el entrenamiento tiene que ser una religión. Este señor es Amílcar Bruza, el hombre que hizo a Carlos Monzón, es, como ustedes saben, su técnico. Para el trabajo de la Bahía de la Bruza, ¿Carlos Monzón es un hombre dócil? Por supuesto. Es un campeón, no solamente en el tren cuando pelea por un título, sino entrenándose. Habría que saber cuál de los dos se cansa primero, si el preparador o el campeón. Con la pelota se defiende, pero por supuesto, el ritmo hace mucho mejor. La tarea de esta mañana ha terminado. Buen día, campeón. Buen día, buen día. Contame, ¿cómo es un día de tu entrenamiento, aparte de esto, que comenzaste esta mañana aquí a las 7 en la costanera azul? Bueno, la verdad que todo día es inigual, es que ahora estamos haciendo un poco menos que antes, pero ya esta semana empezamos a apurar más, damos una vuelta más en la costanera. O sea, que hace poco convencieron que no me iba a apurar, sino me puede pasar a agarrar cualquier dolor. Pero estamos todo bien. Corré tres kilómetros por la vallana, ¿no? Exactamente. De Berlón vamos a empezar a correr más o menos cuatro kilómetros, cuatro kilómetros y medio. ¿De aquí qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, de acá voy a mi departamento, este, me desayuno, me ha puesto que al menos un hasta la once y media, que después tengo que ir al menos para el mediodía. ¿Qué tiempo trabajas en el gimnasio? Bueno, el gimnasio, más o menos, estoy haciendo ocho a Nuevo Berlón, este, Manuado, este, y más o menos una obra, confiné el sistema, una obra. ¿Con quiénes haces guantes? Bueno, ahora estoy, yo tengo el Sparling, que es Aguilar, que trajimos el Santander, que va con nosotros a Italia, este, y después, acá me está ayudando muy bien, me está ayudando el Pío Childero, Salguero, que trabaja muy bien con él. ¿Dónde vas al gimnasio? ¿Qué haces? Bueno, por el gimnasio, este, bueno, en mi casa, a Nuevo Berlón, yo después me lo pongo, así. ¿Todo esto para vos, Carlos? Con toda sinceridad, ¿es un sacrificio o no? Bueno, me parece que sí, porque a la verdad es que es un sacrificio, pero que tiene recompensación, que es mi trabajo y tengo que hacerlo, así que, entonces, hacerlo siempre. ¿Han dispuesto ya con Bruza? ¿Cuándo van a viajar a Italia? Bueno, sí, este, viajamos el día 23, a Roma, este, donde estuvimos la recasada cuando peleé la primera vez con Ben Benete, y ahí estaremos hasta el día de la pelea. Perfecto, ya nos vamos a ver. A descansar, Carlos, hasta luego. Bueno, chavos, hasta luego. Y aquí está, el campeón del mundo, se va a descansar, claro que por un poco rato más, a las 11 y media, como él dijo.